La plataforma de afectados por la hipoteca ha convocado un escrache al que se han unido centenares de manifestantes al grito de si se puede pero no quieren. El encuentro ha comenzado a las 6 en la plaza de Manuel Becerra y ha puesto rumbo al domicilio de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, donde varios ciudadanos han hablado de las difíciles condiciones que están sufriendo en la actualidad, recordando la necesidad de aceptar a trámite la iniciativa legislativa popular para paralizar los desahucios e instaurar la dación de pago y el alquiler social. El escrache, una técnica de protesta importada desde Argentina, ha gozado de cierto protagonismo en los medios de comunicación españoles en las últimas semanas, al ser tachada por el gobierno como una práctica de alcoso y coerción. La plataforma liderada por Adacolau, que ya ha conseguido paralizar cerca de 600 desalojos, ha elaborado un protocolo de actuación para regular el desarrollo de estas protestas y evitar acciones de violencia. Aún así, esta reivindicación, que ha contado con el apoyo de algunos de los vecinos de Santa María, se ha saldado con varias identificaciones y agresiones de los agentes de policía a los manifestantes y periodistas allí presentes. ¡V contraction! ¡V Aguilan! ¡Vergüenza! 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 La imagen de una barriada cubierta por cientos de pegatinas y carteles contra los desahucios o los importantes daños causados por la policía en la Cámara de un Profesional de la Información son otros acontecimientos a destacar, ocurridos poco después de que la PAP desconvocase esta reivindicación. celebrada ante el domicilio de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de España. ¿Cómo ha pasado? ¿Por qué ha sido? Yo creo que cobran cada vez que identifica, cada vez que tal, cobran. Entonces, bueno, pues me han cogido, estaba yo haciendo una foto, me han cogido, me han metido en un grupo de... ¿Y te han puesto...? Pero me da igual, voy a ir ahora a hacerme un par de lesiones porque me han dado un golpe de mucho cuidado en el pómulo. ¿Pero te han puesto alguna multa o algo? ¿Tan tomado nota? Me han identificado. No, bueno, querían, me han sobao, me han... Me han pegado. Si veis el golpe aquí, se nota algo. Me han pegado. Ahí estás hasta pálida del susto. ¿Cómo no? ¿20 personas? ¿20 personas? No, qué cojones. ¿20 antidisturbios? No, no. ¿Y pagaos por nosotros? ¿Para una persona de 55? ¿Cómo se llama? Isabel de Burgos. ¿Pagaos por nosotros? ¿Pagaos por nosotros? ¿Quince policías? ¿Puinas armadas para una mujer sola? ¡Qué valientes! ¡Quince hombres de una mujer armada para una mujer sola! ¡Valientes! 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 ¡Valientes, hijo de puta!